Buenos días mis queridos maxituristas, estamos en la estación Lugano, 16 metros sobre el nivel del mar en la columna, en la comuna 8, en Sommellera al 5900, cerca de la autopista de Lepiane, que es esa que pasa por ahí atrás. Ese tren que va ahí al fondo, que es el que me acabo de bajar para hacer este video, va hacia Marinos del Crucero General Belgrano en un ramal y hacia González Catán hacia otro. Y esta es una estación con dos andenes laterales, sin alimentación eléctrica, como verán, eso quiere decir que tiene formaciones diésel, que es como la que se acaba de ir, que son trenes alerse. Bien, ¿dónde estamos? En Villa Lugano, que es el segundo barrio más grande del huevo de Palermo, y ya habiendo hablado de dónde estamos y diciendo hacia dónde va, la próxima estación que es para allá es Villa Madero, que ya es provincia, o sea, hay que usar la General Paz, y ya es Villa Madero. Recuerden que Francisco Madero, de Lía, eran todos conocidos de la familia Ramos Mejía, o sea, que eran todas extensiones de terreno que iban desde esta altura en provincia hasta Ramos Mejía, que está bastante para allá, para ese lado, bastante, la verdad, bastante. Hay que hacer un ejercicio mental bastante grande para decir que están cerca, no están cerca, están bastante alejados. Bien, esta estación fue inaugurada en 1909, y obviamente antes que eso, en 1900, era solamente campo esta zona. En 1909, Francisco Soldati también funda la estación Villa Soldati y Lugano, Soldati por su apellido, y Lugano por la localidad de Lugano, donde venía del cantón que venía de Suiza, donde había nacido. En 1900, Francisco Soldati vivió 49 años nada más, o sea, hizo las cosas en muy poco tiempo. En 1912, ya tres años después de 1909, vivían acá 40 familias, y se construye en 1909, como les decía, eso fue el comienzo, la estación Soldati. A partir de ahí se empezaron a lotear los terrenos. En 1910 se habilita acá el campo de aviación de Lugano, por eso cuando viene por la de Lepiane, al costado que está a mi izquierda, perdón, hay un avión muy antiguo que denota que es un homenaje a toda esa gente que en esos momentos, esos pioneros que desarrollaron la aviación nacional a partir de ese aeródromo, que fue el primer aeródromo del país. Bueno, se habilita el campo de aviación de Lugano, y acá, por ejemplo, el campo de aviación de Lugano, Jorge Newberry aprendió a volar, y Paul Castavert tenía una fábrica, una especie como de fábrica, porque era chiquita, donde hacían los primeros aviones de características de fabricación nacional. Así que, bueno, la zona es muy interesante, realmente es muy interesante, y en este lugar se asientan empresas de fundición de plomo, procesamiento de aluminio, y se forman en esta zona entre el año 1920 y 1930, la verdad que eso fue el principio del barrio. En 1938 se comienza a construir por acá lo que luego fue llamado el Elefante Blanco, que fue demolido en 2018, que era un hospital específico para tratar la tuberculosis. Y como dato de color, en esta zona, antes de irnos al barrio Sabio, al Lugano 1 y 2, que es una zona que está a 8 o 9 cuadras de acá, y luego al Autódromo de Buenos Aires, que es la idea, vamos a hablar que existen varios barrios en Lugano, en distintas zonas por acá, que el barrio Piedra Buena, el barrio Lugano 1 y 2 al que vamos, Juan José Castro, el barrio Copelo, San Moreno, Ágena, el barrio Ingeniero Macías, el barrio Inta, el barrio Papa Francisco, que está enfrente del Parque Brown Shopping Mall, que está justamente en diagonal a una cierta distancia del Hospital Cecilia Grierson, y el barrio Carlos Mujica. Bueno, el límite del aeródromo que decíamos que es importante, porque realmente esta era una zona plana, bastante elevada, no era tan baja como Soldati, como Saenz, la verdad que estaba un poco mejor, entonces por eso construyeron acá. El primer vuelo nocturno salió de una quinta por esta zona hasta acá, o al revés, entonces creo que fue de acá a una zona de estas quintas, y que todos eran quintos, obviamente, y el límite del aeródromo era Larrazábal, Roca, Tellier y Chilabert. Bueno, nos podemos pelear un poco, porque en realidad algunos dicen que murió en uno de los límites del aeródromo, y sinceramente podemos pelearnos hasta pasado mañana con ese dato, porque en realidad no queda muy bien claro. Sí se sabe que la cuna de la aviación fue acá, y que uno de los padres de la aviación civil de la Argentina, que fue Jorge Newbery, aprendió a volar en este lugar. Era un Bombivant, y como todos sabemos, murió trágicamente, estrellado en su avión, en la provincia de Mendoza, cuando estaba haciendo una prueba para intentar cruzar los Andes en el avión, con la poca tecnología que había en esa época. Bueno, nos vamos a caminar, porque hay 8 o 10 cuadras, tenemos una plaza recontra linda acá, ahora se los voy a mostrar, porque si quieren traer a sus chicos, si viven por acá o quieren venir, es una plaza hermosa, y nos vamos después de eso a Lugano 1 y 2, para poder vislumbrar cómo es ese barrio enorme que es mucho más reciente. Y como característica importante, esta estación tiene baños. No es tan común que esta línea tenga baños de varón y de mujer, y todo, así que aunque parezca una cosa simple, no suele tenerlo. Bueno, les mando un abrazo muy muy grande, y nos vemos en el próximo MaxiTours. Hasta luego.